Como líderes actuales, ¿qué fortalezas destaca de Santa Fe que puede mantenerlo en lo alto de la tabla? Con Morales como con todos, de todos modos, Morales es un muchacho joven que en el 2019 que llegamos ya venía jugando, recuerdo el partido que jugó en Ibagué, que le vi con Torrijano, y bueno, ayer hablé con él, de la posibilidad o no de que lo iba a tener en cuenta para este partido, y bueno, es un muchacho joven que tiene muchas cosas por aprender, pero que aspiramos que se vaya afianzando, para uno afianzarse y para acoger el nivel y ritmo de competencia, pues al final tiene que jugar, ¿no? Entonces hablé con él, tuvo la posibilidad, me parece que hizo cosas buenas, y todo pasa también por la confianza, que depositamos nosotros en él, los compañeros, pero aún más la seguridad y la confianza que se tenga él mismo, ¿no? Entonces, me parece que respondió, que hizo un buen partido, que quizás en los primeros minutos el nervio quizás del partido, de cómo se va a tornar, de los jugadores que estaba enfrentando, que eran rápidos, pero ya después se acomodó en el partido y pienso que lo hizo muy bien, y bueno, de esto es lo que se trata, ¿no? De tener alternativas a nosotros, ¿para qué? Para poder utilizarlas en cualquier momento. Bueno, esto, hay muchas cosas buenas, el grupo la verdad es un muy buen grupo, primero pues el hecho que siempre somos leales a nuestro estilo, a veces se hace de una manera más fácil, a veces es un poco más compleja como hoy, pero el equipo, todos los elementos saben a qué jugamos y cómo lo hacemos, de exaltar también la forma como los muchachos van aprendiendo todo lo que el profe nos brinda día a día, y eso hace que cuando cambie un elemento u otro, se vea de la misma manera, con el mismo estilo y con la misma forma de juego. Profe, le pregunta a Toño Cortés de RCN Radio, ¿en qué mejoró Santa Fe en cuanto a la parte futbolística? Y para Leandro, de las intervenciones que tuvo esta noche, ¿cuál fue la más difícil en su concepto? Bueno, yo creo que, dije anteriormente que el partido había estado sufrido hoy, que había sido un partido donde no hicimos nuestro fútbol, a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces, es seguir trabajando y mejorando en ese aspecto, ¿no? Nos tocó aguantar el ataque del rival, ¿cierto? El primer tiempo ellos tuvieron quizás acciones claras, en el segundo tiempo ya lo aguantamos sin meternos totalmente en nuestro campo, entonces, valorable quizás eso, pero tenemos que hacer más por nuestro fútbol. Yo entiendo también el tema de la cancha un poco pesada, entiendo también que veníamos de jugar un partido muy intenso contra Envigado, entonces, el partido es tan corto, prácticamente el único que jugó, perdón, distinto a los que habíamos actuado en Envigado fue Morales, ¿no? Pero pienso que tenemos muchas cosas por mejorar y lo importante es, como lo dije anteriormente, conseguir estos tres puntos que nos dan tranquilidad, ¿cierto? Que nos ayudan a acercarnos al objetivo y, bueno, ya miraremos el día de mañana la recuperación de los jugadores y mirar lo que va a ser el partido contra Junior en Barranquilla. Bueno, la verdad creo que las atajadas, todas son importantes, pero son importantes cuando ayudan a conseguir los resultados y creo que si uno hace una reflexión, fueron creo que dos acciones, una que fue una atajada como consecutiva de una misma acción y la del penalti, tampoco creo que nos hayan sometido durante el partido, lo demás fue un partido más disputado, más parejo y nosotros más efectivos. Profe, le pregunta a Chema Céscandón de Caracol Radio. Algo les ha preocupado y la victoria de hoy le da más tranquilidad en lo que estaba buscando luego de no sumar de a tres puntos y para el jugador el resultado se ve reflejado en lo que hizo Santa Fe el día de hoy, fue más superior. Bueno, a mí me parece que, sí, cosas por mejorar, preocupado, pues, o sea, creo que la victoria nos tranquiliza, ¿cierto? Nos distensiona, digamos, un poco, veníamos de empatar un partido en condición de local, veníamos de perder en condición de visitante con Envigado, un partido que no teníamos, digamos, en el presupuesto, perder además por lo que hizo el equipo, ¿no? Entonces, sí queríamos hoy conseguir la victoria porque, pues, genera tranquilidad, ¿cierto? Si bien la tranquilidad dura, ya mañana tenemos que empezar a preparar el partido contra Junior, entonces, lo importante era terminar hoy con estos veinticinco puntos o empezar, perdón, esta fecha con veinticinco puntos, ya miraremos los otros resultados y, bueno, seguir trabajando, seguir corrigiendo lo que no pudimos hacer hoy, ¿cierto? Que un equipo con Caldas que, bueno, le repito, nos cerró los espacios, fue incómodo para nosotros y, bueno, ya miraremos cómo trabajaremos para poder superar esta clase de inconvenientes o esta clase de rivales que nos planteen estos partidos, ¿no? Creo que Caldas es un equipo que, a pesar de su juventud, es un equipo interesante, es un equipo con muy buena dinámica, es un equipo rápido y, bueno, desafortunadamente para ellos, pues, no concretaron y nosotros sí me parece que en esa parte, como decía Leandro, anteriormente sí fuimos muy efectivos el viador. Última pregunta para el técnico y para el jugador Sebastián Navarrete de City TV. ¿Cómo avanza la recuperación de Jason Palacios y si podrá estar habilitado para el sábado ante Junior, profe? Bueno, lo de Palacios, yo creo que ya se le da de alta, según el informe del médico, tuvo una contractura en el autor, ya se le hicieron los exámenes, lo que fue la ecografía, una resonancia y los resultados fueron muy positivos. Esperemos que esta semana o estos días que restan, perdón, para el partido contra Junior lo podamos poner a punto y en forma y, bueno, que pueda hacer o participar con nosotros en este partido y, bueno, así como él, que tengamos, mirar la recuperación y la evolución de todo el jugador después de este partido. Mañana, pasado mañana, estaremos ya recuperando plenamente el grupo y mirar con qué nómina vamos a ir a enfrentar al Junior de Barranquilla. Y finalizamos con Iván Caballero, los nerdos del balón, para el capitán Leandro Castellanos. ¿Cómo se encuentra el plantel desde el punto de vista físico y mental para afrontar el remate del campeonato? Bueno, el grupo se encuentra bien, es un grupo tranquilo, compacto y el actor de hoy, pues obviamente que fortalece ese aspecto mental, no da pie para que tengamos ningún lapso de alguna manera que haya quedado de la derrota ante Envigado y ahora, a rematar de buena manera, sabemos y entendemos que más adelante empezará la competencia internacional para nosotros y que nosotros debemos llegar rápido al umbral de clasificación para no tener apugias. Profe Leandro, muy amables, feliz noche. Gracias a ustedes.